En la sesión vamos a visitar tus vidas pasadas. Allí vamos a encontrar información que nunca antes te explicó nadie y vamos a resolver aquellos problemas que se originaron entonces y aún te están afectando aquí y ahora. Además, en caso de ser necesario, vamos a utilizar sanación cuántica, que es una sanación muy poderosa que va directamente a tu corazón sin que tu mente pueda interferir en el proceso de liberación energética y no pueda autoboycotearte. Y finalmente, si tu alma lo necesita, vas a experimentar la sanación a través de los ojos que algunas personas necesitan al finalizar la sesión. Como puedes intuir, una sesión conmigo te cambia la vida en ese mismo instante. Y es que entraste de una forma, se movieron y cambiaron las emociones que sentías y sales mucho más expandida, sintiendo menos peso en el corazón, mucha más alegría y paz, sobre todo paz interior. ¿A qué esperas? ¿Quedamos ya?